Las actividades previas a celebrar el Día Mundial del Turismo se siguen desarrollando en la ciudad heroica. La noche del 19 de septiembre se presentó la banda sinfónica Big Bang de la Escuela Superior de Arte Francisco Lazo, en los ambientes del Hotel Tacna, donde toda la población y gran cantidad de turistas que transitaban por la avenida Boloñesi se deleitaron con los temas interpretados. La Escuela Superior de Arte Francisco Lazo 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 La Escuela Superior de Arte Francisco Lazo